Hola, buenos días. Este vídeo lo estamos haciendo alumnos de 1º Archiderato del Sagrado Corazón. Nosotras queríamos hacer ver que Pamplona es una ciudad de la que cabe todo el mundo, una ciudad en la que todo el mundo es bienvenido sin hacer distinciones. Queríamos ayudar a esas personas a que tuviesen las mismas oportunidades y recursos que nosotros en la sociedad. Eso debería ser así en todas las ciudades, ya que queremos un mundo en el que quepan muchos mundos. El aprendizaje y servicio solidario no es otra cosa que aprender al servicio de la comunidad. Es decir, que aquello que los chicos y las chicas aprenden en el aula, a su vez, mediante un proyecto bien articulado, sirva para ayudar a otras personas que lo necesitan. En el Colegio Sagrado Corazón de Pamplona trabajamos desde 2017 con esta metodología. Desde los 3 años 1º Infantil hasta los 18º 2º Bachillerato, pero si hay un curso en el que son especialmente protagonistas en este tipo de proyectos son los de 1º Bachillerato. Los 100 alumnos y alumnas de este curso dedican una hora a la semana a impulsar este tipo de proyectos. Se organizan por grupos, buscan las necesidades sociales en la comunidad en la que vivimos a las que pueden responder, la vinculan con sus aprendizajes, elaboran un dosier y, por supuesto, entran en contacto con entidades sociales del entorno para intentar ayudarles en las necesidades que realmente tengan. El proyecto Pamplona Ciudad Abierta tuvo su origen en el curso 2018-2019, cuando un grupo pequeño de alumnos y alumnas quisieron trabajar sobre el tema de los refugiados. Para eso entraron en contacto con una organización CEAR que trabaja con solicitantes de asilo en la ciudad de Pamplona. Con ellos hicieron una serie de actividades sobre este tema. Este año, curso 2019 y 20, un nuevo grupo se formó más amplio todavía, con 22 chicos y chicas que querían trabajar sobre este tema. Y entraron en contacto con diversas organizaciones. Continuaron, por supuesto, con CEAR. Además, ampliaron el foco con un centro de acogida de menores que se llama el COA Argaray, muy cercano al colegio. Y, por otra parte, entraron en contacto con CEI, que es una organización que trabaja con migrantes menores de edad y que estaba situado muy cerquita del colegio. Además, contaron, desde el principio, con el apoyo de Albuan, con su proyecto Change, que le sirvió como base teórica y de formación para poder trabajar este tema. Nosotros desde un principio considerábamos que el tema era muy amplio y muy complejo. Dentro de él podías ver diferentes puntos. Además, queríamos saber el proceso completo desde que una persona sale de su país hasta que llega a otro y comienza la reinserción social. Ya que en los medios de comunicación y las noticias aprendes muchísimo menos de lo que nosotros hemos aprendido con este tema y queríamos ampliar nuestros conocimientos acerca de él. La situación en Pamplona de estas personas es bastante vulnerable. No tienen un hogar propio y tienen que vivir en centros de acogida hasta que su situación se resuelva o les manden a vivir a otro lugar. Organizaciones como CEAR se encargan de ayudarles a sus necesidades de acogida e integración social. A través del proyecto Change comenzamos a introducirnos en el mundo de la inmigración. Para empezar, realizamos una autoevaluación en la que teníamos que decir cuán de acuerdo estábamos con una serie de afirmaciones sobre nosotros mismos. Después, en la primera etapa, reflexionamos tanto individualmente como en grupos sobre cuáles eran nuestros valores e experiencias en lo que concierne al tema de los refugiados. Por último, en la segunda etapa, descubrimos cuáles eran los datos sobre inmigración, cuáles eran los principales motivos por los que las personas se ven obligadas a abandonar su país y cuál es la situación en la que se encuentran los refugiados una vez que alcanzan su destino. Elaboramos una presentación para nuestros compañeros y compañeras de nuestro curso para poner a prueba sus conocimientos sobre inmigración. Les contamos algunos datos para que conocieran más sobre el tema. Preparamos también algunos juegos como imaginarse que estaban en la situación de tener que emigrar y tener que elegir ciertos objetos que llevarse, así como pensar cuáles eran las principales razones por las que una persona se ve obligada a abandonarlo todo. Una de las actividades que realizamos fue una charla a los alumnos de segundo de la ESO de nuestro colegio. Queríamos saber cuánto sabían acerca del tema y concienciarles y hacerles ver la realidad de lo que realmente sufren estas personas en su día a día y en el trayecto. Lo hicimos mediante un juego que mostraba el proceso desde que una persona sale de su país hasta que llega a otro, mediante juegos de palabras y preguntas también. En el SEI trabajamos con adolescentes recién migrados y sus familias. Estos adolescentes se encuentran en un proceso de duro migratorio. En el programa de participación en el LOCI Tiempo Libre trabajamos el conocer el entorno, establecer vínculos, hacer nuevas amistades... Por ello apostamos por el aprendizaje servicio. Concretamente este año hemos trabajado con el Colegio Sagrado Corazón. La verdad que ha sido muy positivo para ellos porque han establecido nuevas amistades y estamos completamente seguras de que estas nuevas amistades van a ejercer de puente con la juventud de la comunidad. Gracias a las personas que hacen esta comunidad un espacio intercultural de aprendizaje. En el SEI se acoge a todas las personas. Es un espacio para disfrutar, saber de la nueva cultura, conocer personas de aquí y de allá, ir dejando todo lo que se supone dejar tu país y tu cultura y adaptándote a una nueva vida. Al principio cuando emigras estás un poco perdido y que importante es para las personas del lugar al que vas a vivir te abran sus corazones, sus brazos, poder compartir espacios comunes para irnos conociendo y rompiendo barreras. Ha sido un curso muy chulo en el SEI porque hemos podido organizar las actividades con alumnas del Sagrado Corazón y que han hecho el espacio de participación un espacio para la integración. De parte del equipo de premonitores y premonitoras del SEI, gracias. Gracias por ser y por estar. Para las personas que venimos, que recién emigramos, que venimos de otros países, no es fácil adaptarnos a una nueva forma de vivir, de relacionarnos. Por eso se le agradece mucho a las personas que viven en la ciudad a la que vas, que te acojan, que te reciban con los brazos abiertos y eso es de gran ayuda. Y eso es lo que han hecho las alumnas del Sagrado Corazón. Nos han abierto sus brazos, nos han dedicado a su tiempo para que nos sintamos más acogidos y más acompañados en este nuevo rehacer. Ya es que existan personas así que realicen ese tipo de trabajo. Algunas compañeras y yo quedábamos los lunes a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud junto a los monitores del SEI para organizar las actividades que se iban a realizar el viernes. Durante las sesiones de los viernes realizábamos divertidas actividades colaborativas que además de fortalecer el trabajo del grupo, sirvieron para conocernos mejor. Asimismo, la música también ha servido para fortalecer nuestra amistad, pues a pesar de que no teníamos los mismos gustos musicales, esta diferencia nos ha enriquecido mutuamente. A lo largo de nuestro recorrido junto al SEI formamos parte de diversas actividades relacionadas con el deporte. Una de ellas fue un partido de baloncesto que se disputó en nuestro colegio, que fue realmente una actividad tanto entretenida como divertida, ya que todos teníamos en común el gusto por el deporte y el pasarlo bien. El SEI y organizar los sábados salí a Salmonte y un día decidí ir con ellos. Iba un poco nerviosa porque no iba con ninguna de mis amigas del proyecto y además todavía no conocía mucho a los del SEI. Sin embargo, a lo largo del día fui hablando con unos y con otros y enseguida me sentí súper acogida. Esto me sorprendió ya que en teoría éramos nosotros las que les teníamos que acoger a ellos y me di cuenta de que todos somos iguales. Si la sociedad de aquí fuera como las personas que conocí aquel día, la inmigración dejaría de ser un problema. Coaragaray es un centro de primera acogida para menores no acompañados. Estos menores provienen de situaciones de desprotección, malos tratos o abandonos. Los menores establecen llegados a España y por ser menores la administración les ofrece protección y les acoge. Después los derivan a diferentes residencias que están departidas por Navarra y ahí reciben una educación y viven más tiempo. En nuestro colegio existe preocupación porque se alojen a estos menores en casas cerca de nuestro barrio. Es más, junto a la puerta en nuestro colegio. Así, estos niños que han tenido que vivir una realidad mucho más dura que la nuestra puedan tener un sitio en el que vivir. Aparte de esta gran preocupación existe cierto rechazo causado principalmente por el desconocimiento total de su realidad. Desde el BOAN nos facilitaron un material que consistía en actividades que realizábamos día a día con el grupo para reflexionar y acercarnos un poco más en la realidad de estas personas. Me ha hecho reflexionar y abrir los ojos respecto al tema de la inmigración. Gracias a él he tenido el gusto de conocer gente nueva. Hemos podido conocer diferentes puntos de vista. Realmente nos ha permitido conocer su verdadera historia y no déjanos llevar solo por los estereotipos. Para mí este proyecto ha supuesto un descubrimiento. He conocido a gente maravillosa, he abierto los ojos a otras realidades y me ha gustado aportar mi granito de arena. Creo que si todos ponemos de nuestra parte y abrimos los ojos a otras realidades, Pamplona será verdaderamente una ciudad abierta. En este proyecto he podido aprender cómo es la vida de un refugiado, las injusticias que han sufrido y el viaje que han tenido que hacer para llegar a nuestro país. Decidí hacer este proyecto porque siento que la inmigración es un tema que a veces se olvida. Lo que más me ha llenado son las personas, sin duda, lo rápido que nos han aceptado. Los que nos han ayudado han sido ellos a nosotros a abrir los ojos ante esta realidad. En este proyecto hemos trabajado el tema de la inmigración. He aprendido a conocer a diferentes personas que han pasado por una mala situación y aprender que todos podemos poner algo de nuestra parte para ayudarles, como hemos hecho nosotros, mediante diferentes actividades con ellos. Este proyecto me ha hecho ver otra cara de la moneda. Me ha parecido un proyecto extremadamente interesante y educativo. Para mí ese proyecto ha supuesto un gran aprendizaje. He recibido mucho más de lo que he podido dar yo. He ayudado a informarme y a conocer más sobre un tema tan actual e importante como es la inmigración. Les hemos hecho a mucha gente abrir los ojos. Si ellos estuvieran en su misma situación, en su país, y que hay una guerra, pues diferentes causas harían lo mismo. En este proyecto he conocido la otra cara de las personas que se ven obligadas a emigrar a países como España. He conocido la realidad de sus orígenes y tras verla solo queda decir que en esta sociedad no hay cabida para el racismo, para la xenofobia o para cualquier otro tipo de exclusión social. Más aún después de esta pandemia creo que todos deberíamos de ser lo suficientemente empáticos como para que a partir de ahora, tanto Pamplona como el resto de ciudades sean ciudades abiertas. Pero abiertas de verdad. Abiertas de corazón. Hola, muy buenas. Este año INISAI ha sido un año muy especial. Hemos hecho un grupo de chicas y chicos por la integración. Queremos agradecer a las chicas del Colegio Sagrado Corazón por haber participado con nosotros. Y también por ser tan majas y amables. Y compartir con nosotros los buenos momentos que estamos pasando en INISAI. Muchísimas gracias por todo. Y por último, muchas gracias a todos por lo que habéis hecho con nosotros. Un saludo. Adiós.